La vaca, la misma vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vengo ni la cambio si me la quieren comprar No la vendo ni la cambio, si me la quieren comprar La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Tengo un clóbrebre en el banco y me la quiere quitar Tengo un clóbrebre en el banco y me la quiere quitar La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La vaca